¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy quiero hablar del videojuego que más hype me ha generado, me ha causado en toda mi vida y ese videojuego fue Super Smash Bros. Ultimate. No fue Zelda que es mi saga favorita, no fue, yo que sé, el refrito de NieR Replicant, no fue un JRPG que ya sabéis que es mi género favorito, no. Bueno, fue Super Smash Bros. Ultimate y os voy a comentar mi trayecto con el hype, cómo lo viví y todo eso. Lo estoy haciendo de memoria, espero que no se me olvide absolutamente nada. Bueno, Super Smash Bros. Ultimate, si mal no recuerdo, se presentó, se dijo que iba a salir con el primer tráiler, que salía ahí con los Inklings y todo eso. Estoy hablando de memoria, no recuerdo si fue en marzo o abril o si fue en junio de 2018. Por ahí fue, por primavera de 2018, no recuerdo si fue pues eso, marzo o abril o fue junio en el E3, no recuerdo, o en un Nintendo Direct, no recuerdo exactamente, pero por ahí fue. Y bueno, la Switch salió en 2017, me dio muchísimas alegrías en 2017, tuvo un inicio de año brutalísimo, con una cantidad de juegos y una calidad de esos juegos tremenda. Pocas consolas han tenido un inicio tan potente como la Switch. Y yo estaba pensando, antes de que se anunciara Smash, bua tío, por una parte tengo muchas ganas de Smash, porque Smash es una de las sagas más importantes de mi vida. Y llevo años que ya no la juego tanto, porque yo de pequeño pues sí que jugué mucho a Milly y en mi adolescencia a Brawl. Pero llevaba como desde 2015 o algo así, sin jugar mucho a Brawl, porque mi Wii es una de esas que tenía problemas con el disco de Super Smash Bros. Brawl. Y entonces, cada vez que quería jugar a Super Smash Bros. Brawl, literalmente me tenía que pasar una hora metiendo y sacando el disco. Lo hice varias veces, de tanto que me gusta el Smash, lo hice varias veces. Y al final, parece ser que de tanto hacer eso, jodí mi Wii y me tuve que comprar una Wii nueva, pero ya eran otros tiempos, estaban otras cosas. Y no era momento de jugar a Smash Bros. Brawl, y me daba mucho palo jugar a Smash Bros. Brawl con el tema de las putas pilas. Me daba un palo que flipas, porque la nueva Wii que me compraron era de las modernas, que pues no funciona con cosas de Gamecube, con el mando Gamecube, etc. Y entonces yo sí tenía que jugar con el mando Gamecube de Wii, y el tema de las pilas me es un coñazo. Ataque gratuito también a Xbox. En fin, un poco de humor. Entonces yo no tuve ni Wii U ni 3DS, y sin embargo la Switch sí. Y bueno, yo por una parte estaba en plan, que ganas tengo tío de que saquen el siguiente Smash, y volver a vivir todas las sensaciones que he vivido desde siempre con esta saga. Siempre desde mi infancia con Smash, tanto con Milly como con Brawl, que fueron los que yo jugué. Me dieron muchas alegrías y muchos momentos inolvidables, junto a primos, junto a amigos. Es de los juegos que más me han marcado y que más llevo en el corazón, de los grandes momentos que me han dado súper divertidos, muy graciosos. Es uno de los juegos más divertidos y adictivos que he visto nunca. Me parece hiper divertido, pues su jugabilidad, sus físicas, etc. Y yo tenía muchas ganas de Smash Ultimate. Encima pues mi colega Souler había mejorado y le había estado dando fuerte a Smash 3DS. El único Smash que ha tenido nunca. Y entonces pues había pique, había pique entre colegas, había ganas de un siguiente Smash, había ganas de probar nuevos personajes que metieron en el más 4 y que a ver si vuelven en el quinto. Pero al mismo tiempo yo decía, o sea yo pensaba, cuanto más tarden en sacar el siguiente Smash, mejor. ¿Por qué? O sea por una parte, por una cara yo decía, quiero jugar, quiero que saquen el siguiente Smash lo antes posible para poder jugarlo y revivir todo eso. Pero por otra parte, cuanto más tarden mejor. ¿Por qué cuanto más tarden mejor? Mi lógica es, si tú sacas un Smash a inicio de una consola, no hay suficientes títulos representativos de esa consola para suficiente contenido, escenarios, música, sobre todo personajes, luchadores, que meter en ese juego. Y creo que lo más molón en un Smash es que cuando saques un Smash en una consola que haya pues bastante representación de juegos que han salido para esa plataforma. Entonces si sacas un Smash a mitad de vida creo que es lo mejor, más que a inicios de vida de una consola. No obstante al final pues con el tema de los DLC pues no es ningún problema. En el pasado eso creo que sí que era importante pero al final me di cuenta que teniendo DLCs no pasa nada porque a través de DLCs tú puedes meter contenido de títulos más recientes que han salido en Nintendo Switch. Ya todo el mundo sabe lo que ocurrió con Fire Emblem, Three Houses y con Super Smash Bros. Ultimate. Un juego súper reciente y aprovecharon para meter ahí cuanto antes contenido de ese juego. Entonces mi lógica ya no tenía sentido porque vimos en la época de los DLCs pero yo pensaba así. Y bueno pues eso se presentó el Smash Ultimate en primavera de 2018 y se presentó pues con eso, con lo de Inkling y que salía ahí pues muchos personajes de Nintendo. Salía Link con el traje de Breath of Wild y yo digo ¡Wow! ¡Qué guapada! Link con el traje de Breath of Wild que me ha encantado. Breath of Wild está guapísimo, muy épico el juego, no sé qué. Y seguramente Mario también tendrá a Capi y efectivamente con la burla tiene a Capi. Y bueno, desde eso hasta más adelante que sacaron... De hecho creo que fue en un Nintendo Digest por marzo o por abril que fue cuando enseñaron eso de los Inkling. Y salía ahí el meme de Inkling con el ojo y sale luego de Smash y sale ahí la bola de fuego y salen ahí varios personajes que se van a intuir. Y ya luego creo que fue en el 3, si mal no recuerdo, que fue cuando dijeron la filosofía de este Smash. Que es lo de vamos a meter todos los personajes del juego. Y yo eso ¡Bua! Eso me voló la cabeza. Porque siempre en Smash, siempre en todos los anteriores Smash se habían perdido cosas de por medio en anteriores juegos. Se habían perdido personajes, escenarios y aquí volvían casi todos los escenarios, no todos, pero casi todos. Volvían todas las canciones y vuelven todos los personajes, que es lo más importante. Link niño, tío. Personajes como Link niño que no estaban desde Milly. Me voló la cabeza, tío. Me voló la puta cabeza. Yo puto flipé. Yo tenía muchas ganas de Smash por lo que os iba comentando. Porque ya hacía tiempo que ya no jugaba tanto Smash cuando es una saga que me encanta. Porque me da mucho palo por el tema del demando de la Wii. Y anteriormente porque la Wii tenía la Wii antigua que no leía muy bien el Smash. Y tenía que estar una hora intentando que lo leyera hasta que finalmente podía. Y por fin iba a poder volver a jugar a un Smash. Y este Smash iba a ser muy especial. De hecho en Hammond se llama Super Smash Bros. Special. Es muy gracioso. Habían vuelto otros personajes, personajes nuevos. Muchos personajes que habían metido en el 4. Que yo tenía muchas ganas de probar y no los había probado. Y quería probarlos porque yo no había tenido el 4. Pues ahora podría hacerlo en Ultimate. Fue increíble. Me vi un montón de veces ese trailer de Everyone is here. Todos están aquí. Vamos a meter todos los personajes que alguna vez estuvieron en Smash. Eso es lo más importante en un juego de lucha, tío. Los personajes. Lo vi decenas y decenas de veces. Se me ponía la piel de gallina y los pelos de punta. Y literalmente lloré varias veces de emoción viendo ese trailer. Porque lo que significaba para mí eso de que todos volvían era... Es que he hecho muchos videos. A ver más, de hecho tenéis un video en el que comento que Super Smash Bros. Ultimate es mi tercer videojuego favorito. Es que Smash es un crossover de los videojuegos. O sea, es la mayor carta de amor que se puede hacer a la historia de los videojuegos. O sea, hay muchas sagas y muchos juegos representados en Smash que han sido importantes para mí. Y eso es como un juego muy fanservice y eso me encanta. Eso me encanta. Y un juego muy nostálgico de... Pues ahora juego con este personaje y en el escenario de Super Mario 64. Que es uno de los juegos de mi infancia. O en Super Mario Sunshine. O en un escenario de Zelda. Es nostalgia pura. Es más, es increíble. Te remueve mucho las emociones. Es muy épico. Es muy de... Hacer realidad las pajas de los fans. De poder enfrentar a Link de Zelda con Cloud de Final Fantasy VII. Es increíble. Es una locura eso, tío. Es reunir historia del mundo de los videojuegos. Es más, es muchas cosas para mí. Y Smash Bros. Ultimate, como su nombre indica, es el Smash Bros. definitivo. Es el que recopila casi todo contenido que ha tenido jamás Smash. Quitando porque le faltan unos escenarios. Y lo hace de manera... De manera increíble. Y que por fin pueda volver a jugar con personajes que se habían quedado atrás. Como Link niño. Y otros que en el 4 no aparecieron. Y había dudas por parte de gente que seguía la saga incluso con el 4. De hostia, volver a este personaje. No sé qué. Como los Ice Climbers o como Solid Snake por poner un ejemplo. Y ahora todo. Podía jugar con todos ellos. Y una reunión epiquísima. Enorme. De muchísimas franquicias distintas. De videojuegos súper importantes. Históricas. Y ya sabéis que yo soy muy friki videojueguil. Y que yo he jugado muchas cosas desde bien pequeño. Pues Smash es una saga importantísima para mí. Obviamente fue todo, tío. Todo lo que implica Super Smash Bros. Ultimate hizo que yo explotara por dentro. Que yo puto explotara por dentro. Entre que Smash es una saga divertidísima para mí. Una saga de mi infancia, no sé qué. Entre que es un crossover de muchísimas franquicias. Y la importancia que tiene eso. Entre los momentazos que me han dado con mis colegas. Y el querer revivir esa época de que mis colegas vengan a mi casa. Y viciarme que flipas. Y por mis cojones iba a volver a pasar. Y ha pasado. Y lo sigo haciendo. Salió en 2018 Smash Bros. Ultimate. Y a día de hoy sigo con frecuencia. Depende de la época también. Hay épocas que pues tenemos una época muy smasera. Y estamos pues prácticamente todas las semanas quedando para smasear. Y otras que pues lo dejamos un poco más aparcado. Pero todos los años siempre jugamos bastante a Smash. Aunque haya dos o tres meses que lo tengamos un poco aparcado. Siempre quedamos mis colegas y yo. Y nos reunimos para jugar a Smash. Y nos pasamos de puta madre. Y son unas risas increíbles. Es divertidísimo. Es super adictivo. Es más. Es una locura. Entonces. Con este panorama. Todas estas cosas que me rondaban en la cabeza. De este es el más definitivo. Por fin voy a poder volver a jugar a Smash. Con una consola que es muy cómoda de usar. Y que no da tanto palo como la puta Wii. De tener que conectar tantas mierdas. Y los mandos con pilas y todo eso. Y voy a poder volver a revivir esa época. De jugar con mis colegas a este juego. Yo no podía tío. Yo no puto podía. Yo llevaba muchos años. Sin jugar a un Smash nuevo. Yo me quedé en Brawl. Yo el 4 no lo jugué. Y el 4 me comía los mocos. Porque no tenía la Wii U ni la 3DS. Porque prefería no tenerlas. No me terminaba de convencer. Por unos motivos u otros. Ahora no voy a entrar en eso. Entonces el Ultimate tío. Fueron todas estas cosas. Que dije. Madre mía. Este juego va a significar mucho para mí. Va a ser muy importante para mí. Y lo que voy a disfrutar con amigos. No va a tener nombre. Y el poder jugar con mis. Yo me hacía mis pajas. De poder jugar con todos mis mis. Y poder usar. Pues un mi de. De mi mismo. O un mi de. De algún amigo mío. O alguien que yo conozca. Contra. Un personaje legendario. De la historia de los videojuegos. Como. Como Link. Yo todo. Me hacía un montón de pajas mentales. Tío. Con Smash Bros. Ultimate. Porque claro. Yo el 4 no lo tuve. Y el tema de los mí. No lo viví. Y el tema de personajes. Que me hubiera gustado. Haberlos jugado. Tampoco lo viví. Y escenarios. Y todo eso. Y bueno. Aquí. Empezó. Una parte. Bastante turbia. Bastante oscura. Que fue. Entre que anunciaron el juego. Y luego. El pedazo de trailer. Que es de los mejores trailers. Que he visto en mi vida. Aunque no es el mejor. Porque el mejor trailer. De la historia del videojuego. Sin ninguna duda. Es el de Breath of the Wild. Sin ninguna duda. No hay mejor trailer que ese. De hecho. Podemos decir incluso. Que es mejor que incluso. El propio videojuego. El trailer es una locura. Pero sin ninguna duda. El trailer de Everyone is here. De Smash Bros. Ultimate. También es uno de los mejores. De la historia de los videojuegos. Y eso. Lo veía sin parar. Cada unos cuantos días. O una semana. Salían canciones nuevas. Y salían imágenes nuevas de Smash. Y yo estaba al tanto. Vamos. Estaba ahí. Refrescando la página. Segundo a segundo. Minuto a minuto. A ver si. Si salía algo nuevo. Ahí me perdí. Ahí. Ahí. Perdí la cordura. Cuando. Cuando salió ese trailer. Que creo que fue en junio. ¿No? En el 3. Estoy hablando todo de memoria. ¿Vale? Todo esto va a ser de memoria. De ahí. Que se dijo. Que iba a salir. En diciembre. O sea. Que nos faltaba un medio año. 6 meses. Que depende de como lo vienes. Puede ser mucho. Puede ser poco. Pero 6 meses. Con el hype. Que yo llevaba. Dentro de mi. Después de haber visto. Que everyone is here. Después de. Estar pensando. Madre mía. Que a mi me voy a pasar con los colegas. Madre mía. Que es el más definitivo. Madre mía. Que parece que es la pulidez máxima de la saga. No sé qué. Madre mía. Que voy a volver a jugar a Smash. A tope. Como en los viejos tiempos. Y le tenía muchísimas ganas. A volver a meterme. En la escena actual de Smash. De The Brawl. Que no estaba metido. Ahí me perdí tío. Ahí me puto perdí. Estuve. Desde ahí. Hasta que salió el juego en diciembre. Sufriendo como un cabrón. Cada puto día. Literalmente. Lo estaba pasando muy mal. Me estaba afectando muchísimo. Estaba literalmente obsesionado con el juego. Era enfermizo. Literalmente. Era para ir al psicólogo. Yo. Tenía. Tanta emoción encima. Tanta ilusión. Tanto hype. Tantas ganas de por favor que llegue. Madre mía. Este juego va a ser increíble. Y el mundo de las estrellas perdidas. El mundo de las estrellas podridas. Que bueno. Que al final pues. Lo único malo que le puedo achacar a Smash Bros. Es que. Es muy repetitivo. El contenido individual offline. El modo aventura. El mundo de estrellas podridas. Me gusta llamarlo de forma. De forma humorística. Y el modo arcade. Es muy repetitivo. Y hay tantos personajes. Que es que. Tanta cantidad. Afecta luego. A la calidad del producto. En mi opinión. Porque al ver tanta cantidad. Y que sea tan repetitivo. A menos desde mi punto de vista. Es bastante repetitivo. Dura demasiado. Modo aventura. El modo arcade. Pues son tantos personajes. Que al final ya es siempre lo mismo. Aunque. Todos pues. Tengan su gracia. Y tengan su ruta. Con su explicación histórica. En el mundo de los videojuegos. Al final creo que empacha. El modo arcade también. Pero sobre todo el modo aventura. Pintaba. Mejor de lo que acabo siendo. Porque acabo siendo hiper repetitivo. Y al final. La mayoría. Creo que nos hemos aburrido. Con el modo aventura. El mundo de estrellas perdidas. Pero es. Lo único malo que puedo achacarle. Cuando encima. Es la parte menos divertida. Siempre en las sagas más. El contenido individual offline. Aunque es importante. Siempre ha sido importante. Pero. Al final. Una vez te pasas todo eso. Que lo juegas. Para desbloquear todo el contenido. Al final. Lo que haces. Solamente. Es jugar con amigos. En el modo multijugador. Local. Y si eso. Te metes en el multijugador online. Pero yo creo que la mayoría. Juega en multijugador local. No sé. No sé. Pero sí. Al final. Una vez has desbloqueado todo. Poca gente. Vuelve a jugar. Los modos individuales. La gente se mete. En el multijugador local. Con sus amigos. O al menos. En lo que hago yo. Y ya está. Así que. Tampoco es una pega. Muy grande. Para mí. Sí. Podría haber estado mejor. El individual offline. De ultimate. Porque es demasiado repetitivo. Y empacha. Pero. Pero. Una vez lo terminas. Ya has pasado eso. Y ya. A disfrutar durante cientos. O miles de horas. En el multijugador. Que eso es lo mejor. Que tienes más. Sin ninguna duda. Y bueno. Por donde nos hayamos quedado. Que entre que voy sin guión. Y todo eso. Eso tío. Yo estaba. Cada puto día. Pensando. Todo el rato. Todo el puto rato. Cada segundo. Que pasaba. En Smash. En madre mía. Que ganas tengo. De que llegue diciembre. Y jugarlo. Me muero de ganas. Por jugar este juego. Tío. Madre mía. Lo voy a jugar. Durante años. Y así ha sido. Lo prometí. Y antes de que saliera el juego. Yo estaba en Twitch. Y se lo comentaba a mis seguidores. Durante años. Voy a estar jugando este juego. No va a ser solamente. Como otros juegos de. Ah. Lo juego. Y me lo paso. Y ya lo dejo ahí abandonado. Y lo vuelvo a tocar. No. Yo con Smash. Estaré jugando durante años. Estaré viciado durante años. Y llegaré a las. Miles de horas. Y así ha sido. Todavía no he llegado a las miles de horas. Pero. Juego. Con frecuencia. A Smash. Prácticamente todos los meses. Juego. Y hay meses. Que le doy mucha caña. Que juego varias veces. A la semana. Otros que una vez a la semana. En fin. Eso va. Por temporadas. Sé que la mayoría de la gente. Ha hecho como con los demás juegos. La mayoría de la gente. En plan de. Solamente ha jugado a Smash. Cuando. Han sacado contenido nuevo. O sea. Cuando sale el juego. Y cuando sacaron los DLCs. Y luego. Ya. Ya ha muerto. Para. La gente. Que juega de forma casual. A Smash. Pues. El juego. Murió con Sora. Ya esa gente ha abandonado el juego. Sin embargo. Otra gente que. Juega. No solo. Cuando meten contenido nuevo. Sino. Que juega. De manera frecuente. Pues lo sigue jugando a día de hoy. Aunque. Pues. Haga. Un año y medio. O algo así. Desde que. Dejaron de sacar contenido nuevo. Con Sora. Y es eso. Desde el trailer de Everyone is here. Que fue tan bueno. Que me jodió muchísimo. Porque estuve. Medio año. Jodido. Por no poder jugarlo. Y estar muriéndome. Por tenerlo. Y haciendole paga mentales. De madre mía. Como voy a disfrutar. No sé qué. Hasta que salió. Yo estuve sufriendo muchísimo. Ya luego. En otro Nintendo Direct. Creo que hicieron. Ya mostraron. Pues eso. El mundo de las estrellas perdidas. Y más cosillas. Conforme se fue anunciando el juego. Y bueno. Y. Y muchos piques. Entre colegas. Souler. Me decía. Simi. No ultimate. Yo decía. Pero si eres malísimo. Jugando a videojuegos. Souler. Que mierdas dices. De que me vas a ganar. Solo porque. En el 4 has mejorado. Y en el 4. Estás esquivando todo el rato. Y con eso. Que me ganas. Seguro. No sé qué. Eso. Que sí. Que sí. Ya verás cuando. Cuando venga ultimate. Te voy a reventar. He mejorado mucho. No sé qué. Luego se come una mierda. Souler. Y sigue comiendo mierda. De entonces. Muy gracioso. Muchos piques. Entre colegas. Y todo eso. Y bueno. Lo dicho. Eso fue lo único. Hasta que llegó el juego. Lo quería pillar. Físico. Pero entre unas movidas. Y otras. Que lió mi padre. Me tocó los cojones. Y dije. Pues nada. Lo cancelas en físico. Y lo pillo en digital. Y lo tengo en digital. Y a ver. Me jode tener juegos digitales. En la Switch. Por el tema del almacenamiento. Que ya sabéis que. En los cartuchos. Todo. Todo el juego. Está dentro del cartucho. Y no ocupa espacio. Dentro de la consola. Sin embargo. Si. Tienes algún digital en Switch. Te ocupa un espacio. Dentro de la consola. Entonces. En Switch. Es un downgrade. El formato digital. Pero también. Tiene sus pros. El formato digital. Eh. Como poder jugar el juego. A las 0.000. O como. Eh. No tener que estar cambiando. Todo el rato. De cartuchos. Y poder jugar en más. Y luego poder jugar. Al juego. Con el que tienes el cartucho. Metido. Dentro de la consola. Y bueno. No tengo. Smash Bros. En físico. Y eso me duele un poquito. Pero. Eh. Me mola. Tenerlo en digital. La verdad. Eh. Lo pillé. En digital. Y lo preparé todo. De forma ritualística. Para. 7 de diciembre de 2018. Creo que fue cuando salió el juego. Que encima. Creo que. Esa fue la misma noche. De los Game Awards. Y todo eso. Creo que sí. Creo que sí. Que. Eh. O el 8 de diciembre. O sea. Yo cuando estaba jugando. Supremas Bros. Estaban siendo los Game Awards. Había gente. Que en vez de estar jugando. A puto Smash. Estaban viendo los Game Awards. Y yo. Ya me jodería. Ya me jodería. Estar viendo esto. En vez de estar jugando. A videojuegos. Un juego tan alucinante. Como Supremas Bros. Eh. Está todo grabado. Vale. Está toda la serie grabada. Lo podéis comprobar. En el canal auxiliar. Que la tengo. Subida. Podéis ver la lista de reproducción. También. Eh. Y. Pues. Si veis el primer capítulo. O si ya lo visteis. En aquel día. Ya sabréis. Lo que ocurrió. Yo con toda. Y la puta ilusión. De madre mía. Ya está. Preinstalado el juego. No sé qué. Solamente habrá que actualizarlo. Y poca cosa más. Llega la. 0. 0. 0. 0. Eh. Le do ahí. Inicia el juego. Y el juego no se inicia. Y estaba Consoler. Lo había. Había. Planeado. Un plan de la hostia tío. Había quedado Consoler. Para estar. Desde las 12 de la noche. Hasta las 3 o las 4 de la madrugada. Jugando. Y luego le tuve que llevar a casa. Y a la mañana siguiente. Me levanté. Creo que temprano. Creo que me levanté. Sobre las 9 o algo así. Para haberme acostado. A las 4 de la mañana. O algo así. Y haberme levantado a las 9. Dormí muy poco. De las ganas que tenía que. De jugar Smash Ultimate. Bueno. Lo que os he ido comentando. Lo pillé en digital. Y digo. Así aprovecho. Y a la 0000. Pues lo juego. Y nada. Le daba ahí. Y el juego no iniciaba. Pasan varios minutos. Y no quiere iniciar el juego. Me ponía. Un error. Y yo me estaba cagando en la puta. Yo me estaba viniendo abajo. Yo. Tengo el juego. Y no puedo jugarlo. Me cago en la puta. Y a eso sumale. Que Soul. Le está hablando por Whatsapp. En un grupo de amigos. Que tiene. Que ellos. Que sí que estaban jugando a Smash. Y decían. Yo no he tenido ningún problema. La 0000. Y ya me inicia el juego. No sé qué. Yo me quería pegar un puto tiro. Yo había sufrido durante medio año. Para poder jugar al videojuego. Y ahora me estaba dando problemas. Tío. No me dejaba iniciar el puto juego. Y yo. ¿Cómo es esto posible? Me quiero pegar un puto tiro en las pelotas. Y de repente. No sé cómo. A las 12 y 15 minutos. Yo le estaba dando todo el rato ahí. Venga. Venga. Ábrete juego. Haciendo distintas cosas. Y ahí en directo. Y Jerbo partiéndose el culo. Pero de repente. A las 12 y 15 minutos. No se me olvidará. Jamás. El juego de repente. Se inicia. Y ya ahí empieza la magia. Nos metemos en el mundo de estrellas. Perdidas. Empiezo a sentir la jugabilidad. Super fluida. Mejora las físicas. Que es una locura. Ahora es muy ágil el combate. No como en otros es más. Han regresado mecánicas de melee. Y las han hecho en plan. Como oficiales. Como canon. Y como más fáciles de ejecutar. Para que la jugabilidad sea más interesante. Yo flipo. Yo puto flipo. A saco. Y estuvimos hasta las. Entre las 3 y las 4 de la madrugada. Jugando. Ahí muertos de sueño. Nos íbamos turnando al mando. Sobler y yo. Mientras jugamos al mundo de estrellas perdidas. Y. Y nada. Y ya pues. Los próximos días. Lo que ocurrió. Fue que. Me saturé muy rápido. De. De los modos individuales. Offline del juego. Acabé. Manda cojones. Es irónico. Es irónico. Que me estaba matando por el videojuego. Durante medio año. Y a los pocos días. Estaba hasta los cojones. De jugar al modo aventura. Y al modo arcade. Porque había tanto contenido. Era tan repetitivo. Que me saturé. Y al final. Lo que hice. Fue. Pues mira. He mirado por aquí. Por internet. Que hay un truco. Para conseguir los personajes. Rápidamente. Que es lo que a mi más me interesa. Para divertirme al máximo. Conseguir. Los personajes. Lo antes posible. Y hacer. Retas. Partidas. Con mis amigos. Y. Creo que fue. El segundo día. Al día siguiente. De cuando sale el juego. Que hice ese truco. Y en una hora. Ya tuve todos los personajes. Que. Yo me moría de ganas. Por probar a todos los personajes. Y así fue. Probé muchos personajes nuevos. Que tenía muchísimas ganas de usarlos. Como Zulk. Como Bayonetta. Y también personajes. Antiguos. Que obviamente. Con el paso de los juegos. Van actualizándolos. Haciendo que lucen de manera distinta. Y todo eso. Y yo tenía muchas ganas. De probarlos. Y una vez los tuve. Vicié bastante con eso. Vicié bastante. Con los personajes. Y. Y. Contra Souler. Y luego más tarde. Contra. Cartuli. Contra. Contra. Kik. Y su hermano Junior. Y todo eso. Y eso me lo pasa muy bien. Pero. Me saturé muy rápido. Eh. Ya el día siguiente. O dos días más tarde. Estaba hasta los juegos del modo aventura. Y dejé reposar. Es el modo aventura. Durante varios días. Y. Teo. Me siento mal. Me siento estafado. Me siento gilipollas. Me moría por este juego. Durante seis meses. Y ahora me he saturado. Eh. Por lo mierda y lo repetitivo que es el modo aventura. No sé qué. Y es gracioso porque. Lo que he comentado antes. Esa noche. Esa madrugada. Que yo jugué por primera vez. Es más ultimate. En los game awards. Y en los game awards. Se presentó. A Joker. De Persona 5. Que yo Persona. Lo conocía ya de hace. De hace años. Y el 5 me interesaba. Y. Y. Kik me comentó por el grupo de Whatsapp. Eh. ¿Has visto el nuevo personaje que van a meter de Smash? Y digo. ¿Qué dices? Me estás trolando. Nuevo personaje. ¿Cómo que han anunciado un personaje? Pero si el juego salió ayer. Eh. El juego acaba de salir. O sea. El juego acaba de salir. ¿Cómo que han presentado un nuevo personaje? Que sí. Que sí. ¿Tú estás pollo? ¿No has visto que han presentado uno que se llama Hawker? Ah. Y de. Ah. Será de. De Persona 5. Eh. Yo conozco la saga por Persona 3. No sé qué. Y efectivamente. Más tarde vi. Hostia. Que habían anunciado este personaje para Smash. Muy curioso. Muy raro. O sea. Es una saga que nunca ha pisado consolas de Nintendo. Y meten a Joker aquí en Smash. Muy muy raro. Pero oye. Estará guay. Y la saga Persona. Quiero jugarla en un futuro. Está muy interesante. Se ve una saga con carisma y todo eso. Y fijaos ahora. La saga Persona. Lo que significa para mí. Que es una de mis sagas favoritas. Más importantes. Y me tiene enamorado la saga Persona. Y es eso. O sea. Yo estaba tan metido dentro del juego. Que me pasa. No solamente me pasa con Smash. Esto me pasa con muchos juegos. Yo. Eh. Cuando hay un juego que me encanta. Que me fascina. Me enamora. Y acaba de salir. Yo no existe nada más a mi alrededor. Todo mi mundo es ese juego. Yo paso a ver nada en internet. No estoy al tanto. Ni atento a las noticias que salen. Ni nada de eso. Me la sudó. La mierda que ocurrió en los Game Awards. Eh. No sabía que coño había anunciado en los Game Awards. Me lo tuvo que decir Quique. Que. Que se anunció un nuevo personaje para el más. Un personaje DLC. Y dije. No puede ser. Que raro. Que acabe salir del juego. Y que. Eh. El día de lanzamiento. Que anuncien un DLC. Y efectivamente así fue. Me parece una jugada muy rara. Pero bueno. Pero bueno. Así fue. Eh. Y es eso. Yo con muchos juegos. Eh. Que me encantan y me atrapan. Pues. Paso de absolutamente todo. Estoy metiendo en un juego. Y solamente quiero vivir para jugarlo. Y nada más me levanto hasta que me acuesto. Estoy jugando todo el puto rato sin descanso. El cuerpo me lo pide. De quiero más. 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 Necesito más. Jeje. Es increíble. Es increíble. Y bueno. Eh. No solamente. Es el juego. Que más hype me ha generado. Por. La espera. Hasta que salga el juego. Que fue una espera durísima. Ha sido la espera más dura. Y que más me ha durido en toda mi vida. Sino también con el tema de los DLCs. Con el tema de los DLCs. También sufrí muchísimo. Tanto por los personajes. Que se iban a anunciar. De. Buah. Ojalá meten este personaje. De este videojuego. Que me encanta tanto. Algunos sueños míos. Se hicieron realidad. Paya y Mithra. El Sefi. Sora. Eh. Katsuya. Y bueno. Joker. Pues lo aprecié. Una vez me pasé. Persona 5 Royal. Antes en plan de. Me mola. Que lo hayan metido. Por supuesto. Me encanta. Que lo hayan metido. Pero. No era. Uno de mis personajes soñados. Se me quedó la espinita. De Loid Irving. O se me quedó la espinita. También. De que hubieran metido. Algo de Nier. Pero bueno. Pero bueno. Veremos en futuro ese es más. Pero también. Me dolió mucho. Y me jodía mucho. El. Hostia. ¿Cuál será el próximo personaje? ¿Qué ganas tengo? De saber quiénes son. ¿Los próximos personajes? Ojalá metan esto. Como meta en esto. Me voy a morir. Me voy de la vida. Imagínate. Imagínate. Que puedo luchar. No sé. Imagínate. Link. Contra Lloyd Irving. Contra Sora de Kingdom Hearts. Contra Cloud. Yo me hacía ahí mis pagas mentales. Como cuando salió el juego. Y ya no solo. El. Ya no solo. Me jodía mucho. Y me generaba mucho. Mucho. Hype. Hype del malo. De que te afecta para mal. Porque estás sufriendo. Porque tienes ganas. De saber quién es. Te jode no saber quién es. Y lo necesitas saber ya. Necesitabas saber ya. Quienes eran los nuevos personajes DLC. Que iban a meter. Tanto en el Fighters Pass 1. Como en el 2. Si no. Una vez presentar al personaje. Esperarte. En algunas ocasiones. Una o dos semanas. Para que. Lo meta en el juego. La espera de Sora. Por un ejemplo. Buf. La espera de Sora. Se me hizo eterna. Tío. Fueron varios días. O una semana o dos. No me acuerdo. Fue bastante tiempo. Y dije. Madre mía tío. Mete la sora de Kingdom Hearts. Que es un personaje. Casi imposible. De que lo metieran en Smash. Y Kingdom Hearts. Que es una saga. Importantísima. Para la mayoría de videojugadores. Es nostalgia. Y es muy importante. Para muchos de nosotros. Le da mucho cariño a Kingdom Hearts. Y Kingdom Hearts. Va de eso. Va de crossovers. Y de mundos fantásticos. Y todo eso. Es la incorporación. Perfecta. Por así decirlo. Aunque luego las maneras. Pueden ser de otra manera. Me refiero que. O sea. Es perfecto. Pega que flipas. Kingdom Hearts con Smash. Sin embargo. La manera que han metido a las horas. Sin meter cosas de Disney. Y con las canciones que han metido. Y todo eso. Pues no ha sido. La mejor forma. Pero bueno. Eso es otro tema. Lo que quiero decir. Es que. La espera. Desde que. Anuncian al personaje. Se revela quien es el personaje DLC. Hasta que lo meten en el juego. También sufría mucho con eso. Las esperas. Para Super Smash Bros. Tanto para el juego. Como tal. Como para los personajes DLC. Yo las sufrí. Muchísimo. Muchísimo. Yo me moría de ganas. Por probar esos nuevos personajes. Por tener ya el juego. Y todo eso. Y eso es. Eso es. Así. Me ha quedado bastante largo. Pero. Quería comentar todo esto. Smash Bros. Ultimate. Ha sido el juego. Que más hype. Me ha generado. Y que más me ha hecho sufrir. Por hype. Lo he pasado muy mal. Muy mal tío. Esperando para poder. Jugarlo. Y luego esperando. Para poder jugar. Con ciertos personajes. Del DLC. Que tenía muchas ganas. De usarlos. Me ha hecho sufrir mucho. Y luego obviamente. Se ha visto compensado. Ese sufrimiento. Con la diversión. Y las emociones. Positivas. Que me ha dado. Y las alegrías. Que me ha dado. Y lo bien que se siente. Eso. Es mi tercer videojuego favorito. Si me acuerdo. Pondré en la descripción. El enlace. A ese video. En el que comento. Que es mi tercer videojuego favorito. Y el por qué. Y el por qué. Es tan buen videojuego. Y me encanta tanto. Y por qué es mi Smash favorito. Y todo eso. Y es eso. Me vuelvo a cabeza. Es el juego que más hype. Me ha generado. Porque. Los videojuegos son importantes. Para mí. Es más. Es un encuentro. Entre franquicias de videojuegos. Es el videojuego. De la historia. De los videojuegos. Es un videojuego histórico. Super Smash Bros. Es una enciclopedia. Es una carta de amor. A la gente. Que es videojugadora. Como tal. Al principio. Era en plan. De fans de Nintendo. Pero ahora ya es. De los videojuegos. En general. Y. No. No sé. No. No tengo. No tengo palabras. Simplemente. No tengo palabras. No sé. Si he sido capaz. De transmitiros. Lo mal que lo pasé. Hasta que pude jugarlo. O sea. Que hay mucha gente. Habrá gente. Que no sufrirá. Y no lo pasará mal. Pero yo. Con estos niveles de hype. Que me metió Smash en el cuerpo. Yo literalmente. Lo pasé mal. Yo. Sufrí. Me dolía mucho. Me jodía muchísimo. Y. Y estaba todo el rato. Buscando cosas de Smash. En. En. En internet. En Google. En YouTube. En Twitch. En. En Twitter. En Instagram. Por todas partes. Estaba buscando. Cosas de Smash Ultimate. Para intentar calmar. Esas ansias. Ese hype. Para que veáis. Lo que es el hype. Que el hype. Depende de la persona. Depende de cuánto hype tengas. Puede ser un arma de doble filo. Hay que tener cuidado con el hype. Y hostia. El hype a veces. Es una mierda. Y es una putada. Y si. Eh. Uno. Tiene mucho hype por un videojuego. Porque ese videojuego es. Va a ser muy importante para él. O le tiene unas ganas increíbles. Pero. Precisamente por eso. Lo puede pasar muy mal. Hasta que llegue el videojuego. Y se le puede hacer. Eterna a la espera. Como a mi se me hizo con Smash Ultimate. Tanto para el juego. Como para algunos personajes. Se me hizo eternísima la espera. En plan de. Madre mía. No pasa el tiempo. Quiero que pase ya. Y tener este puto videojuego. Y al final. Aquí estamos. Al final. Ya uno puede relajarse. Puede tranquilizarse. Y decir. Por fin todo pasó tío. Por fin todo pasó. Ya no más. Ya no estoy sufriendo más por hype. Aquí tengo el juego en mis manos. Aquí tengo. Todos los personajes. Que. Que tenían que salir. Y lo puedo jugar cuando yo quiera. Por fin. Ha terminado mi sufrimiento. Es en plan como la muerte. ¿No? La muerte soluciona todo el sufrimiento. Que. Que tú tengas. Que te pueda pasar. Pues. Pues es igual. Por así decirlo. Ya en plan. Lo tengo aquí. Y se siente tan bien. Se siente tan increíble. Tener aquí la puta Switch. Y tener más. Justamente no la tengo aquí. En mi habitación. La tengo en el comedor. Me cago en la puta. O si no. La enseñaría. Y. Y. Os enseñaré putas más. Tener la Switch. Tener putos más. Y cuando me salga de los putos cojones. Poder jugarlo. He sufrido tanto la espera por este videojuego tío. Y por fin. Puedo jugarlo cuando me salga de los putísimos cojones. Es. Es increíble. Es increíble. Nada. Creo que ya lo puedo. Dejar por aquí. No sé si me dejo alguna cosa. Es eso. Espero que. Os haya resultado interesante. Que me pongáis en los comentarios. Cuál es el juego. Que más os ha hecho. Sufrir por hype. O. Que más hype habéis tenido. Que a lo mejor hay gente que no sufre por hype. Yo sufrí muchísimo con el más ultimate. Yo tenía un hype tan desorbitado. Que. Sufrí muchísimo. Y al final. La gran pregunta. Ahora que me acuerdo. El hype implica. Expectativas. Smash ultimate cumplió mis expectativas. Completamente. La superó. No sabía decir si la superó. Porque. Yo tenía las expectativas. Lo más altas posible. Tenía las expectativas al infinito. Y más alto que eso. Es imposible. Superar las expectativas. Creo yo. Me ha dado justamente lo que yo quería. Y me ha dado. El es más definitivo. En jugabilidad. En contenido. Un montón de música. Escenarios y personajes. Y me ha dado. Muchas quedadas. Muchas reuniones. Muchos momentos increíbles. Con amigos. Las tres cosas. Que yo le pedí a Superman Bros. Ultimate. Me lo ha dado con creces. De sobra. Me lo ha dado. Y encima. Pues. Ha sido. Ha metido. Personajes que parecían imposibles. Que estuvieran en. En Smash. Ha sido. En Smash. Que creo que ha sido. Que ha. Ha metido personajes. Que tú dices. Es imposible. Que metan a este personaje. Smash Ultimate. Lo ha hecho realidad. Y veremos. El siguiente Smash. Que tal me sienta. El hype. Con Smash 6. Esperemos. No pasarlo tan mal. Con Smash 6. Veremos. Veremos. A ver. Que coño pasa. Uff. No quiero sufrir. Como sufrí con Smash Ultimate. Pero veremos. Que pasa. Eso. Ponerme en los comentarios. Vuestro videojuego. Que más hype. Os generó. El videojuego. Que más hype. Tenéis. Actualmente. Supongo que la mayoría. Será Zelda. Tears of the Kingdom. Como yo. Y todo eso. Ha quedado bastante largo. Pero. Quería comentaros. Todo. Absolutamente todo. Y no dejarme nada. Porque. Es una historia. Muy guapa. Y que. Significa mucho para mi. Super Smash Bros. Ultimate. Sé que. Alguna gente. No es su Smash. Favorito. Y le parece un downgrade. Con respecto a otros. A mi me parece. Todo contrario. A mi me parece. Como su nombre indica. El mejor Smash. El Smash definitivo. Y para mi. Uno de los mejores. Videojuegos de la historia. Y uno de los videojuegos. Que más cosas. Y alegrías. Me han dado. En toda. Mi vida. Y. Un Smash. Que. Con el que he logrado. Superar muchas barreras. Y mejorar mucho. Jugando. A ese videojuego. Me he vuelto mucho mejor. Jugador en Smash. De lo que era. En Millie. Y en Brawl. Ahora si que si. Ya lo dejo. Lo siento. Si se ha alargado demasiado. Espero que os haya gustado. Y me ponéis lo que queráis. En los comentarios. Nos vemos.